Un recluso resultó herido con arma blanca. Las eraciones que se le produjo otro reo durante un motín, el significado en la fortaleza Palo Incado de la provincia de Cotuí. El herido responde al nombre de Carlos Manuel Marte, el cual tuvo que ser trasladado a la Plaza de la Salud en Santo Domingo debido a la gravedad de las heridas que se la produjo el también recluso Germán Díaz. En cámara Dionisio Severino para NTN Joan Cordero